Bueno Cortijo y su Combo tiene un número de éxito en todo Puerto Rico y en Nueva York Y lleva como título Monta mi Caballito Es de la firma del gran compositor criollo nuestro Bobby Capó Así es que para ustedes Monta mi Caballito Cortijo y su Combo cantando Ismael Rivera Pero que Monta mi Caballito Ven, 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 monte lo que es mansito Mira Pollito, oye Pollito yo te invito para que Monta mi Caballito Ven, pero que Monta lo que es mansito El burro de mi papá tiene orejas de gigante Cuando dice voy pa'lante No hay quien lo mete en reversa No es lo mismo el paso fino Es que de mi manso y fiel caballo El trotar de ese marrallo El burro de mi papá Pero que Monta mi Caballito Ven, 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 monta lo que es mansito Pollito, 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 Pollito te invito para que Monta mi Caballito Ven, pero que Monta lo que es mansito Entró el burro a las batatas Pero no se las comió Entonces llegaste tú La agarraste por la pata No es lo mismo mi caballo Es que es un burro mal educado Porque ese burro mal rayo El burro de mi papá Pero que Monta mi Caballito Ven, 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 monta lo que es mansito Mira, Pollito, 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 yo te invito para que Monta mi Caballito Ven, pero que Monta lo que es mansito No es lo mismo mi caballo Yo te invito para que Monta mi Caballito Pollito, 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 pollito te invito para que monte mi caballito Monta lo que es masito, monta lo que es masito y te dará un paseito Ven y monta lo que es masito, ven y monta mi caballito Maya Moralita mi caballito, mira negrita te digo que no es burrito Monta lo que es masito, ven y monta mi caballito Pregúntale a Felipito, mira nana que monta que es mi caballito Monta mi caballito, monta, monta que monta en mi caballito